y aquí están mis pelonchas ampallita ampallita estamos aquí desde que yo te lo prometí yo te lo dije pero por qué no hemos entrado al palco ahí está la palco porque es más cómodo hablar desde aquí pásenle a su palco mire pásenle a sus aposentos conozca, conozca el palco de hecho lo están remodelando lo están remodelando ojitos por eso es que hasta tienen la etiqueta dice remodelación para el palco de ojitos de huevo perfecto, perfecto, está todo todo está como debe de estar mi querido todo está bien acomodado para nuestra transmisión aquí nos atienden bien ampallita llegando ya a tiempo llegando temprano a esta transmisión quisimos hacerle a la mamá de venirnos en bici pero nos agarró un aguacero y así te agarró la pachequés y no podías ni dar una maldita curva me dio un ataque paralítico al cerebro ¿quién pasa Quique Vázquez? no metas en esto Quique Vázquez apallita cuéntanos, platícanos qué podemos esperar en el partido de hoy ojitos de huevo lo que podemos esperar en este partido yo creo que es como una referencia a una película porno ojitos porque hay que recordar que en el fútbol también ojitos se habla de los tres palos que el árbitro se lleva el pito a la boca cuántas referencias del sexo ojitos podemos meter el día de hoy también no sé si esto lo va a transmitir sex-mex o quién pero bueno ampallita ¿quiénes son los equipos que se enfrentan hoy en este segundo capítulo de bolita por favor? ojitos de huevo el equipo de comediantes que el día de hoy debe de sumar ojitos de lo contrario matemáticamente ya se la pelarían no pasarían a la liguilla oye es obligatorio oye chachita los tres puntos ojitos es muy necesario ampallita su desempeño me está entendiendo Luis García muy sordo oh perdón, perdón amigos vamos a una pausa antes de que arranque ya el partido de los comediantes contra no sé contra quién van a jugar ojitos de huevo pero más adelante se lo vamos a informar MSN comediantes contra MSN recuerde, recuerde que esto es bonito por favor regresamos después de nuestros comerciales quédese, quédese porque esto es lo mejor de la Liga de Medios regresamos, regresamos aquí ya en lo que es la jornada número 6 de la Liga de Medios en este partido entre comediantes y MSN se te mueve todo el pene señoras y señores como siempre aquí a mi lado derecho y no a la derecha del padre ni a la derecha de los panistas que se fueron a manifestar allá marchando que por qué línea no se toca conmigo aquí Jaime Antonio Vargas mejor conocido en los bajos mundos como el Ampallita Ampallita ¿cómo estás? ya estamos en el preámbulo de este análisis ojitos de huevo estoy muy excitado porque en este partido vamos a ver ahora sí te estaba diciendo ojitos que necesitan los tres puntos de los comediantes de lo contrario estarían ya eliminados de la liguilla en la jornada número 6 pero me parece que son como 11 pero si no me vale madre de todas formas tienen que luchar hoy por los tres puntos Ampallita además déjame decirte que se ve muy complicado el panorama porque el equipo de comediantes luce ya bastante ajetreo se huele a riopan se huele a falta de ácido láctico se huele a 60 años mientras que por el otro lado vemos un conjunto joven dinámico con técnica se van echando el torito míralos míralos cómo están ahí como diciéndoles vean bola de imbéciles lo que les vamos a hacer básicamente les están restregando en la cara Ampallita que hoy puede ser su último partido su último partido y además ojitos una goliza a ti te gusta ver golizas o ver golearas eso te lo pregunto viéndote los ojos me encantaría ver goliza ver goliza ya me vale madre ojitos de huevo que arranque este partido de la jornada número 6 ya me urge cantar el primer gol ojitos que muy probablemente será de este equipo Ampallita estamos ya a pocos pocos minutos de comenzar ya la primera parte de este encuentro ¿cuáles son tus expectativas de este partido? si es que existe que tienes algunas porque yo la verdad siento que les van a dar hasta por debajo de la lengua a los comediantes retumba el pito ojitos el árbitro ha arrancado el partido de la jornada número 6 entre los comediantes y el MSN bueno vamos a ir ojitos el lateral por la derecha conduce este número 4 lleva la pelota cocida la manda ¿cómo que la lleva cocida? la lleva cocida no trae fogón Ampallita no ha pagado ni el gasto que es que va a andar cociendo el balón centro ojitos cuidado se venía peligro se venía peligro para este equipo de MSN viene el disparo ojitos no se necesita ser un vidente para ver lo que estamos viendo dijimos que iba a pasar eso y es la primer llegada del partido exacto ojitos ya lo habíamos dicho parece que esto va a ser un pronóstico de golista pero vamos a ver ahora la salida es de comediantes por el lateral izquierda una presión de salta eso ojitos la baja de pecho en defensa y conduce el balón para atrás le pone la reversa con el cancerbero este otra vez le regresa al portero le regresa que digo que dejo al lateral por izquierda ya no te estás te estás revolviendo Ampallita te estás revolviendo como me hice me revolvían los huevos cuando iba en la secundaria Ampallita como olvidar esos dolores tan agudos que iban desde la parte baja hasta el estómago y luego subían por la tráquea y no 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 y tenían que andar haciendo sentadillas hasta que te decían ve y jálate al baño ojitos ahora el balón es por parte del equipo de comediantes que sale por el lado de la izquierda la lleva el lateral está esperando alguien hace una finta ya le cae la presión pero alcanza a mandar el balón pero el balón es para el equipo rival ya se lo dio hasta el momento nada no nada espectacular nada sobresaliente el partido va apenas tomando sus primeros segundos como que hay este es como Edgar Davids ojitos que trae como unos lentes el que mandó el pase al número 4 anda Pacheco anda Pacheco y no quiere que se le den los ojos eso me parece con eso trae los lentes así trae unos lentes guapos ahora la salida es por la izquierda del equipo de MSN mandan el centro pero este se va a salir ojitos se salió va a ser movimiento lateral perdona que te interrumpa perdona que te interrumpa pero vamos con un mensaje de nuestro señor presidente que nos está visitando este palacio nacional vamos a confiar en el porvenir gobierno de México regresamos Ampallita regresamos regresamos con un importante mensaje que nos ha cimbrado los corazones nuestro presidente ¿o no? y no pasó mucho ojitos porque se volvió a salir la pelota y ahora salió de nueva cuenta no cuidado porque se acerca el peligro ojitos ya cayó el primero callita ya cayó el primero ya cayó ya cayó el primero y así es como comienza así es como comienza a escribirte la sentencia de muerte para estos mequetrefe para estos bufones de cuarta que se dicen llamar atlético comediantes yo no sé cómo yo no me siento representado si este es el equipo que representa mi gremio yo me quiero cortar los ojos quiero quitarme los ojos quiero volver a ver y volvérmelos a poner Ampallita ¿qué? desgracia mira ya me voy ya me voy ojitos de huevo la clave de este equipo es que le está metiendo la presión alta la clave de este equipo es que tiene una mejor edad tiene más velocidad y no toma río pan cada vez que va un pique a la cancha esa es la clave de este equipo Ampallita que no traen marcapasos mira nomás a estos viejitos Ampallita porque se viene otro jugador de peligro ojitos 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 esto parece como Irling Haaland que cae el uno el dos parece que va a caer rápido el tercero también ojitos estamos jugando como si jugaras en el FIFA un Barcelona contra Pumas ¿no? que madrisa güey no mames no llevamos ¿en qué minuto vamos? podría usted decirlo señor Antonio Vargas en qué minuto vamos no estamos ni pasando los diez minutos y ya vamos 2-0 nuevamente recupera el equipo MSN se perfila para tirar hace la finta la manda muy bien el pase filtrado a su delantero que este va a encarar ojitos va a encarar pero retrocede retrocede la bola pero no la pierde este equipo la conduce muy bien la caricia le parece que le hace el amor un poquito ojitos por el callejón sin salir al lado derecho no le quitan la pelota la conduce muy bien se apoyan con su lateral por la derecha ahora nuevamente cambian completamente de juego ojitos por la izquierda pero no pierda el valor de este equipo ahorita que hablabas de hacer el amor cuántas parejas encontrarán en este momento en intimidad mientras tú y yo estamos en este estúpido partido muriéndonos de frío el pase intentaba ser filtrado pero antes antes el anticipo defensivo ya se recupera el valor pero cuidado la salida es mala del defensa es mala del portero quería decir que pendejo recupera el equipo MCN la salida es ahora de ellos cruza la frontera de la cancha ojitos el pase es filtrado tiene que estirarse estirarse y si usted va a cruzar la frontera recuerde que con Western Junior su dinero llega más rápido centro ojitos cállate cállate que se mide otro gol se halla el ojito se sale se salva con obediente el ojito para de sufrir hermanos míos para de sufrir ponga su vaso de agua cerca de la televisión y vaya vaya y usted que puede ya está creyendo en el diablo usted puede sacarse el diablo del corazón y vaya vaya con nosotros ojitos me tiras el micrófono otra vez porque me lo tiras ojitos el poder divino el poder divino trae ese diablo adentro por eso me tiró el micrófono le quemamos las patas recuerda le quemamos y sabroso la recepción es del jugador contra el portero disparo ojitos gol ha caído el tercero ampallita cuidado bien el corte por parte de comediantes ahora sí puede encarar pero retrocede toca muy bien con uno de sus jugadores este es el banano le manda muy bien el banano fuera del gol y había sido un golazo ojitos la única del banano para lucirse y estaba adelantado por ahí hemos visto una que otra como intento de gol el equipo de los comediantes pero se ha quedado corto se ha quedado corto al equipo de comediantes no le sonríe la fortuna como usted le sonreiría si saca un melate un melate revancha y revanchita ya habías ojitos con 200 millones ya me vi me compré unas corneas nuevas no te tiene el jugador número 4 el lateral por derecha manda el paso de filtrado es muy bueno jugada de peligro ojitos se acercan se meten se meten al aire ojitos le va a disparar hacia la pinta defensa hasta te ibas a levantar te emocionaste es que la portería aquí me estorba un poco pero fue defensa ojitos de huevo ojitos de huevo sale comediantes este partido está por concluir en su primera parte ojitos 3 a 0 3 a 0 en la primera parte la diferencia es abismal se ve un panorama complicado no se ve que vaya a haber un chiste por lo menos en esta escuadra del humor en esta escuadra de la carcajada que hasta el momento Ampallita no ha podido ni entender un punchline no ha podido encontrar un remate así la salida de comediantes tocan para atrás para jugar nuevamente por la izquierda y Montse le dice abre abre que no encuentra la llave porque le dice que abra abre 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 la puerta dice Montse hasta el nivel de cancha vamos con ella adelante Montse pues están jugando muy mal los comediantes se ven el marcador y pues se le echan ganas ese fue el reporte a nivel de cancha claro que sí con la opinión siempre analítica experta y objetiva de Montse 30 años estudiando en la Carlos Septién la Raúl del Campo Junior pero sobre todo en el Nopalem ahora es un mano a mano es un mano a mano parecía que iba a meter laminazo el defensa pero recupera comediantes el centro pero cabecita cabecita el rechazo es por parte de MCN lucha lucha luchan por el lado de la izquierda pero el balón otra vez es para MCN ojitos acaba el primer tiempo ojitos vamos a la pausa la pausa la pausa quítale lo aburrido ponle lo divertido es puro tomate lo que a ti te note aprieta exprime miren los huevos ponle lo divertido es cazo de la costeña es puro tomate ahora sí el silbante el silbante el silbante se encienden ya las pasiones arrancan arranca la parte complementaria de este encuentro Comediante Cero MCN tres tripas de gato ampallita y yo no creo que esto vaya a cambiar no creo yo tampoco ojitos que cambie y otra vez el balón ojitos MCN con la defensa va a la salida empujando el balón tocan muy bien para atrás y ahora sí el esférico una comba que hace de pechito de pechito de pechito Comediante recupera el esférico recupera el esférico ojitos hasta el portero que ya nuevamente la manda con su lateral por izquierda vamos a ver que tan interesante ojitos se está jugando manda ojitos ojitos porque jugador ya se me están cerrando los ojos manda ahora sí con uno no recupera MCN ojitos la recuperación ha sido muy rápida ahora sí el de azul nuevamente para comediantes le mete le mete la pierna ojitos y le recupera ahora sí se viene jugada de peligro MCN el disparo el portero abajo el recuesto ojitos ya te lo decía aquí va a estar bueno ojitos movimiento de manos movimiento de manos por el equipo de comediantes se empuja el balón recupera nuevamente el MCN pero le trae el balón para comediantes otra vez qué forma tan rápida de perder el balón Ampallita va a pegar de izquierda ojitos se perfila es jugada de peligro no importa que sea pelota parada pero que sea gol de comediantes parada parada como te gusta ahora sí se viene cuidado ojitos le pega y se fue por un costado ojitos no pasó nada 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 no le quita ni un suspiro Ampallita al conjunto MCN realmente se está cagando de la risa y no de los chistes de estos balagardos sino prácticamente de cómo juegan hoy de taquito juega MCN muy bien se abre la cancha se va un jugador de comediantes no aguantó el laminoso no aguantó el homenazo se barre el equipo de comediantes trata de sacar el espérico porque se viene disparo chueco ojitos chueco chueco disparo ahora sale otra vez comediantes pero muy buena la presión ya decíamos ojitos del 99 de Parano Parano ahora sí laminazo laminazo se están jugando ojitos se disputa el balón por el cajón sin salida del lado izquierdo pero al defensa se mete muy bien recuperó comediantes muy bien a menos la defensa está haciendo algo muy bueno el equipo de MCN por el costado de la derecha ya se burló al defensa cuidado se interna el balón hoy que buen le pone de taquito el esférico pero antes el archi el archi el archi cortó la jugada cuando dijiste se interna el balón y luego el archi se interna en un anexo ampallita acá hay que están pitando a concluir el partido ojitos y si no fuera por ese corte defensivo del archi valardi hubiera caído ahí otro gol se acabó ampallita esta por lo menos es la segunda que nosotros vemos pierde el equipo de comediantes se acabó ha finalizado este partido un 3 a 0 avasallante pudo haber sido más grande la verdad es que lo predijimos no visualizamos y se cumplió así es ojitos ahora este equipo de comediantes no sé cuál es la cuota de los partidos que han ganado así es que vamos al reporte de cancha con Monse para que nos dé la estadística de los puntos de comediantes Monse cuántos partidos tiene el equipo cuántos puntos tiene comediantes puntos no sé tendrá unos 3 no pues es que bueno sí porque ganaron un partido y nada más tiene entrevista ojitos con un jugador vamos banano 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 pase por favor adelante banano a esto nos traes banano a ver estas humillaciones me siento aquí con ustedes 3 a 0 3 a 0 humillante denigrante destrozados cómo están triste ojitos triste es vergonzoso perder de esta manera es vergonzoso existir sin actitud cuando eres tan poca cosa cuando eres tan miserable Archie Ballardio de repente trataba de sacarle la cara por el equipo pero se le subían los tepaches destellos tenía Archie destellos había ahí creo que hay una diferencia de edades sí bastante creo que ustedes van ahorita ya van a tomar yo pan suero le echen short y ellos siguen como si nada nuestro equipo es de viejos y jugamos contra los chamacos que traen toda la toda la mechuga y el rezo esto fue el segundo episodio de bolita por favor recuerden suscribirse al canal compartir ganarnos su comentario ampallita vamos a poder tus redes sociales aquí y invítenos a sus retas a las canchitas al barrio a donde sea a narrar este engendro que es Antonio Vargas nos vemos el ampallita y yo algo más que les quiero decir antes de cerrar esta transmisión porque estoy hablando bien rápido ojitos podríamos ir a narrar si quieren dentro del tutelar para menores ahí también se arman las retas en donde sea nosotros allá allá vamos gracias esto fue todo gracias que la pase bien